Hola Melanie y Nacho, que Dios los bendiga. Agencia Humanitaria Aventista alivia sufrimiento de indios durante segunda ola de COVID-19. Hope Channel lanza serie basada en Evangelio de Marcos. Aventista se encuentra entre los 100 mejores dentistas del mundo. Los detalles a continuación aquí en ANN. La Aventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, está intensificando las operaciones de emergencia en India para salvar miles de vidas en las comunidades afectadas por COVID-19. El país está luchando contra un segundo brote sin precedentes de la enfermedad con cientos de miles de nuevos casos diarios. El equipo de emergencia de ADRA está trabajando en el lugar para garantizar que los pacientes críticamente enfermos tengan acceso inmediato al oxígeno para sobrevivir. Además, la agencia está donando una planta de generación de oxígeno para aliviar el sufrimiento de los enfermos. En esta asociación que involucra a la Iglesia Aventista y los hospitales de la denominación, están una posibilidad maravillosa para disminuir el sufrimiento humano. Elizabeth Tomenko, gerente del Programa de Respuesta a Emergencias de ADRA en la región Asia-Pacífico, habla más de lo que la ONG está haciendo por el pueblo de India. Una de las mayores necesidades en este momento es oxígeno y suministros médicos para ayudar a las personas con COVID-19 que necesitan este apoyo médico. ADRA está priorizando la búsqueda de equipos generadores de oxígeno para su uso en hospitales y otras instalaciones sanitarias. Esto incluye una planta generadora de oxígeno, que es un gran equipo, enorme y caro. Se instala en un hospital u otra instalación y les permite producir su propio oxígeno en el lugar. El aire se recoge en el ambiente para que los tubos se puedan recargar con oxígeno y no necesiten depender de una fuente externa para traerlo. Y el oxígeno tiene una demanda muy alta en este momento. También buscamos concentradores de oxígeno, ventiladores, monitores y algún otro equipamiento necesario para las instalaciones sanitarias. La mejor manera de que alguien apoye a ADRA es visitando adra.org y haciendo una donación. Y como dijiste, cada dólar se triplicará. Cada dólar donado se convierte en tres dólares. Cada diez dólares se convierten en treinta dólares. Y así con estos recursos podremos enviar e instalar este equipo que salva vidas, que es súper importante en este momento. Ingresa a adra.org y haz una donación para luchar contra el COVID en India. Por cada dólar donado, otros dos serán agregados. La cadena de televisión Hope Channel lanzó una serie basada en el Evangelio de Marcos. Reliving Mark, Reviviendo Marcos, Descubriendo a Jesús en Israel, se divide en seis episodios. La serie es dirigida por la cineasta Rachel Scribner y presentada por Carl Cosaert, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Walla Walla en el estado estadounidense de Washington. Gran parte de la serie se filmó en Israel, incluidos Jerusalén, el Jardín de Getsemaní, el Mar de Galilea, aldeas reconstruidas en Nazaret, las colinas de Golán y las ruinas de Capernaum. Reliving Mark, Reviviendo Marcos, también puede ser visto en el sitio RelivingMark.com. Además de los episodios, el sitio web contiene estudios bíblicos gratuitos por cada capítulo, vídeos detrás de las cámaras de las escenas en las que Cosaert comparte historias y un bónus adicional de la experiencia del equipo mientras trabajaba en Israel. Y también, entrevistas con profesores sobre el Evangelio de Marcos y yo pido que ingreses a RelivingMark.com y delétate con Jesús a través del lente del evangelista Juan Marcos. El director de la Facultad de Odontología de la Universidad de Montemorelos en México, Marco Antonio Castro, fue nombrado recientemente uno de los 100 mejores dentistas del mundo por el Global Summets Institute. Cada nominación representa un reconocimiento a los profesionales de odontología que, de acuerdo con el instituto, son símbolo de excelencia clínica, innovación, investigación, liderazgo organizacional y emprendimiento al servicio de la salud. Marco Antonio Castro, nacido en Guatemala y médico de la Universidad de Francisco Marroquín de Guatemala, Sara agradeció. Él dijo, Es una honra ser considerado y estar al mismo nivel de dentistas de renombre mundial. El grupo de trabajo de vacunación COVID-19 de Advent Health ayudó a una joven de 19 años. Sara tiene un diagnóstico médico extremamente raro y la vacunación la protege de las complicaciones de una posible contaminación. Solo unas pocas personas con la condición de Sara llegan a la edad adulta y la vacuna es la mejor visión de esperanza que tiene para seguir viviendo con seguridad. 19-year-old Sara Sizemore Sara Sizemore, de 19 años, no ha salido de su casa desde que comenzó la pandemia COVID-19. Tiene un trastorno genético poco común llamado MCAP. COVID ha cambiado la vida de toda nuestra familia. Hemos sacrificado mucho para protegerla y mantenerla segura. Jessica Wilhelmine es la hermana y cuidadora de Sara. Ella dice que Sara es una de las 300 personas en el mundo que tiene MCAP y una de las 12 en edad adulta. Y ahora Sara necesita una cirugía cerebral para sobrevivir. Ella es considerada de un alto riesgo para el COVID-19. Sentimos mucho pánico y ansiedad porque Sara necesita una cirugía cerebral, por lo que la tenemos confinada para protegerla del COVID, para que esté segura y pueda realizar los procedimientos médicos absolutamente necesarios. Los médicos de Sara recomendaron que recibiera dos dosis de la vacuna del COVID-19 antes de la cirugía y nuestro grupo de trabajo hizo realidad la solicitud. Es gratificante. Me siento honrada de ser parte de esta experiencia y en el caso de Sara lo veo como si fuera mi hija pasando por eso. En el caso de Sara, me gustaría lo mejor para ella y esta vacuna es la mejor, un rayo de esperanza para que ella siga viviendo de la forma más sana y segura posible. Jessica dijo que ella y su familia están muy agradecidos por la oportunidad de mantener a Sara salvo. Estar aquí es como ver la luz al final del túnel. Tenemos mucha esperanza y gratitud y estamos muy agradecidos de estar aquí para recibir esta vacuna. Todavía no vamos al supermercado ni nada de eso, pero vamos a tener cuidado y seguir los consejos médicos. Eso significa todo para nosotros. Puedes decirle gracias por la foto. Gracias, Sean. Gracias y... Te sientes bien. ¿Estás feliz? Bien, estas fueron todas las informaciones de esta semana destacadas de ANN, la agencia mundial de noticias de la Iglesia Adventista del séptimo día. La próxima semana, Dios mediante, volveremos con más buenas noticias a nivel mundial. Un abrazo y que Dios los bendiga.